Si quieres avanzar y no sabes por dónde empezar, pues mira, te voy a dar unos tips para que puedas empezar ya, sin excusas. Y no es que digas no tengo dinero, no tengo tiempo, bla, bla, bla. Escribe, llegaste a tu camita a dormir, escribe qué es lo que quisieras hacer tú mañana. Por ejemplo, mañana lunes, digamos, quiero hacer esto, esto, esto. Haz toda una lista de lo que tú quieras hacer y esa lista la vas a dividir en la semana. Porque no es que toda una lista la vas a acabar en un día, porque si tú no lo acabas, escribiste una lista de 20 y solamente hiciste 5, vas a sentirte frustrada, frustrado. Y lo ideal es que no te sientas frustrado, al contrario, que te sientas espectacular y digas, wow, hice esto por hoy día y me fue excelente. Hice esto por ahora y me va espectacular y me siento muy bien. Ese es el resultado que tú tienes que tener. Ahora, las personas vamos avanzando y vamos creciendo según cómo vamos ayudando a otras personas, según cómo vamos avanzando. Y no solamente quedándonos nosotros con la información, sino compartiendo la información. Por ejemplo, si es que tú aprendiste yoga, compártelo. No necesitas ser un experto para poderlo compartir. Gracias a Dios, hoy en día hay miles de maneras de compartir la información. Entonces, lo que te va a hacer crecer es que tú compartas la información. Ok, número uno, escribe un día antes lo que quieres. Número dos, comparte la información que vas aprendiendo. Número tres, colócate metas. ¿Cómo me coloco metas, Isabel? No sé. Ok, haz una hoja y escribe a mano qué te gustaría tener para tu vida. ¿Cómo te gustaría de aquí 5 años? Ay, Isabel, pero eso lo veo difícil. No, tú escríbelo, plásmalo. ¿Cómo lo vas a hacer? No es tu problema. Tu problema o lo que tú tienes que tener es claridad. Por ejemplo, ¿qué quiero yo? Cuando tú te enfocas realmente en qué quieres tú. Escribiste, de aquí 5 años quiero ser el mejor, digamos, conductor de la televisión. Ok, ¿cómo quieres y cómo te ves? Porque si no tienes claridad, el universo dice, ok, estoy esperando por Isabel porque yo no tienes claridad. Y menos yo, porque le voy a mandar cualquier cosa porque ella no se decide. Así de simple es. Entonces, empieza actuando desde hoy. Escribe un día antes todas las cosas que quisieras hacer al día siguiente y lo divides en la semana. Porque muchas veces cuando estamos en la cama o queremos escribir, escribimos un montón de cosas. Y no solo lo vas a poder hacer en un solo día. Entonces, por eso es que tienes que dividirlo durante la semana. ¿Cómo te vas a hacer?